Ahora estamos esperando de noticias, la verdad que no se cumplió el acta que está firmada el 13 de junio. Hay muchas versiones, pero bueno, estamos esperando alguna respuesta del gobierno, que hasta ahora no ha habido ni una. ¿El acta qué decía? El acta era un aumento retroactivo de abril, era un 7,5 en junio y un 9. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no cumplen con él? ¿Qué es lo que le dice el gobierno? Y el gobierno dice supuestamente que está mal, está mal redactada. ¿Redactaron ellos? Claro, ellos. Fue una propuesta de ellos. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Ustedes van a estar en un estado de alerta? Nosotros estamos en un estado de alerta, de inmovilización, con gente sola norte. Y bueno, esperamos respuestas y no veremos qué hacemos. ¿A la posibilidad de ir a un paro? ¿De nuevo hay que tener una respuesta? Sí, en la época del año que estamos, digamos, un paro no sería, pero bueno, la medida de fuerza, algo va a salir. ¿Qué tiempo van a dar ustedes para que el gobierno le dé una respuesta? Y nosotros ya venimos hace una semana y yo creería que la semana que viene ya estaríamos organizando algo. Bueno, después de que han salido a los medios y todo esto, ¿han recibido algún llamado o algo? No, nada, nada de eso, nada. Bueno, esperemos que haya algún llamado o que ese acuerdo que firmaron, ¿ustedes van a exigir que se cumpla el acuerdo firmado? Sí, por ahora queremos que se cumpla eso. Hay varias versiones, pero bueno, nadie nos ha llamado, nadie nos ha mandado nada por escrito como para decir, bueno, rever eso. Y bueno, en la dulce espera.